¿Cuánto de gente? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¿No te gusta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y si es por fin algo diferente, mami? Ya, ya, ya era una cucharadita nada más. ¿Qué? Era una sola cucharadita. Una cucharadita preparada y se la da. O sea, se supone que se dice todo eso. Era una cucharadita, Yali. Una cucharadita del producto. ¿Qué? 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 ¿Qué?